Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, acá Kikusando Inside. En la episodio anterior fuimos acosados por una cosa muy fea. Una especie de niño o niña con el pelo muy, muy, muy largo que me abría a la fuerza la ventana de mi submarino y me sacaba y me chupaba. De hecho, no estoy seguro qué me hacía, no alcanzaba a ver, solo veía que se metía el submarino y yo moría. No sé si yo moría por... ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Bien muerto! ¡A la verga! ¡Ah, no! No estoy muerto. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¡Oh! ¿Va a ser una de esas cosas que puedo controlar con la mente? ¿Acaso? Maybe. Maybe. ¿Qué? En el episodio anterior les contaba que se acaba de ir la luz por un segundo y bastó para que me interrumpiera un trabajo de 27 horas de la computadora, un render que gracias a Dios no urge, pero dije, ¡Ah, qué diablos! Me voy a poner a jugar para evitar esta amargura. Y bueno, ya se me quitó el terror que sufrí con la... niño-niña, esa cosa peluda. Las cosas con el pelo largo en las... bajo el agua son terroríficas. En verdad. Oye, oye, todo se mueve. Está como temblando. ¿Oyen ese impacto? Ese. ¿Lo oyeron? Y yo no puedo hacer nada aquí. Es como un interruptor. Ah, ok. Tengo que jalar primero. Ah, ok. Para ningún lado. Perfecto. Entonces. Ah, espera. Oye, 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 oye. Hola, ¿quién eres? A la verga. ¿Qué es eso? Se está zangoloteando con razón. Está todo roto ahí bajo el agua. No mames. Algo grande está pasando ahí. Y tú te vas a caer, creo. Estás en una compuerta o algo así. Ah, la verga. No sé. A lo mejor esto es lo que tenía que haber pasado. Básicamente esto es un elevador. Entonces esa palanca creo que me lleva arriba y abajo. Voy a empezar investigando qué hay por acá. Aunque ya sé que este no es el lado. Al que necesito ir. En el... Ah, interesante. Los quiero abajo, amigos. No se crean. Muy bien. Entonces esto es lo que hay arriba. Ah, cómo me está gustando este juego. Es bastante... Bastante entretenido. Preocupante. Como en la episodio anterior. No mames. Yo sí de... No mames. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedo seguir para acá? A ver. Ah, cabrón. Ah, sí. Es lo que se está zangoloteando. Me dan ganas como de ver qué chingados había abajo. No puedo quedarme sin ver qué había abajo. Dispensen ustedes. Soy curioso. Soy un alma curiosa. O lo que es lo mismo. Una mente curiosa. Ah. Y... Para abajo. Bienvenidos al... Sótano. A la verga. Este piso está más grande. Es como el infierno. Algo así. Supongo. Oye. Aquí hay una cuerda. Que presumiblemente podría yo escalar. ¿Debería estar aquí? No tengo idea. En verdad no tengo idea. ¿Puedo jalar esto? No. Ya me hernié. Vale. ¿Puedo escalar esto? No. No puedo hacer nada con esto. Perfecto. Entonces. Creo que debo de... De alguna manera me voy a tener que colgar de esa cuerdita. Suena algo que debería ser. Voy a intentarlo por lo menos. No. Soy pepeño. Soy un pepeñín. Y para el otro lado... Tenemos... Interesante. Interesante. Yo poleo con gente que es buena. Aquí se está cayendo el changarro. Creo que está peligroso que yo ande en el sótano. Porque todo se va a caer encima. Hay unos impactos muy fuertes que están sucediendo. Y... ¿Qué es eso? Ah, cabrones, gente. Feliz y reluciente. No sé qué es lo que va a pasar aquí. No sé a dónde voy con esta actitud. No voy a regresar, de hecho. ¿Podré? No sé. Pero me gusta explorar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Muerte segura? Sí. De hecho. Órale, un pico. Oye, esto está interesante. No sé ni qué es, pero está interesante. Ok, voy a ir. Ah, cabrón. Valió verga. Me trajo acá. Ok. Ok. Bueno. Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? No les puedo hacer nada a ustedes. Muy bien. Que la acabo de cagar. Venía de un lugar que parecía no estar tan difícil. Y... ¿Necesito bucear? Dime que no. Dime que no hay cosas feas aquí abajo. Oh, sí. Necesito bucear. Vale, pito. O sea que me viene por el camino difícil. Vaya, vaya. Me gusta batallarle. En todos los ámbitos, al parecer. Ok, estoy del otro lado. Está bien pinche oscuro aquí. No veo nada. No veo nada y no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué puedo hacer? Oh, no. A ver, ok. Es más bien un... Un lugarcillo donde puedo tomar un respiro. Antes de seguir mi... Excursión submarina. A menos que aquí ya no haya manera de salir. Sí, sí hay. Sí, no mames. Se hubieran visto muy mamones. En el... Oh, perfecto. Supongo que no va a haber nada para acá. Ajá. Bueno, hay una puerta de hecho, pero... Puedo quitar estos tablones. Se ven como muy grandes. No, no los puedo ni agarrar. Creo que he llegado al límite del juego. Entonces, creo que es cuestión de balancearme. Como todo un joven Indiana Jones. Había una serie que se llamaba así. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se trataba de eso. Una serie noventera. Está buena, por lo que recuerdo. Aunque a veces te... Te decepcionan las cosas que te encantaban de morro. Las vuelves a ver después de muchos años y te das cuenta que no eran la gran cosa. Estaban medio mensas y así. Pero te divertían. Cumplían su cometido. ¿Puedo hacer algo con estas cosas? No, ¿ah? No, no creo. No, no, no. Ni para qué entretenerme. Tenemos una misión, amigos. Una misión, amigos. Es domingo en la mañana. No puedo hablar bien. Disculpen ustedes. No soy tan... No soy tan... ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Qué chido! ¡Oh, my God! Ahora sí, vénganse perros. No, no se crean. No se vengan perros. No los literales perros ni nadie. No, no se vengan a nadie. Quiero permanecer con el perfil bajo. Aunque va a ser difícil con esta bola de cabrones siguiéndome. Ah, ¿qué le pasó? Le dio tos y se cayó. Ok. ¿Puedo? Ah, puedo escalar. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, no mames. Esto es genial. Esto es muy, muy genial. No, los voy a matar. Pobrecitos. Ah, ¿me la puedo quitar? Chale. No los quiero matar. Pero no puedo hacer otra cosa, creo. No sé. Les llega como débil todo este pedo de... Ah, perfecto. No era necesario matarlos. Así puedo ver... Oye, oye, oye. Tranquilos. Hay espacio para todos. No se avienten como que están a punto de... Como que es la tabla... La última tabla para flotar del naufragio del Titanic. O algo así. No sé. Fue la mejor cosa que se me ocurrió. Disculpen ustedes. Bueno. No, no. Esperen. Ya sé que soy genial. Pero denme chance. A ver, háganse un poquito por acá. Gracias. Que vamos a subir. Bueno. Aquí me despido. Vamos a ver qué hago con mi nueva pandilla. Mis nuevos amigos zombies. Ah, es genial. Tener una pandilla zombie de amigos tuyos. Que hacen lo que tú haces como changuitos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video